¿Cuál fue la temporada muy buena? Y especialmente esperamos que el sector privado recupere un poco lo que se venía perdiendo en los años anteriores. ¿Las reservas en febrero más o menos cómo se avecinan? Bien, la verdad que tenemos una buena cantidad de reservas, una buena cantidad de consultas también para el mes de febrero, teniendo en cuenta fundamentalmente que es el mes donde viene el público chileno, donde generalmente el público de Chile copa la ciudad, así que tenemos muy buenas expectativas. Ojalá se mantengan los números de estos primeros 20 días de enero, que la verdad que son muy buenos y están obviamente ubicados dentro de los mejores números de los últimos 10 años. ¿A qué le atribuís básicamente toda esta temporada que se está dando? Fundamentalmente, a ver, lo atribuimos a un contexto nacional que se está dando en todos los centros turísticos de la Patagonia, fundamentalmente. San Martín ha trabajado mucho en la cuestión de precios. Nosotros hemos trabajado con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Hoteles, para intentar consensuar precios accesibles, se puede decir, y creemos que hemos logrado el fin. San Martín, obviamente, en comparación con otros centros turísticos, San Martín está en un buen nivel de precios y de variedad. También hay un contexto nacional que está permitiendo que muchos más viajeros salgan de sus lugares de residencia, que puedan conocer distintos atractivos y distintas ciudades, y esto se ve reflejado en todo el Corredor de los Lagos, fundamentalmente, y bueno, no tanto como otros años en lo que es la Costa Atlántica. Así que, evidentemente, las políticas que se están llevando adelante de parte del Gobierno Nacional están dando sus frutos y mucha más gente está saliendo a recorrer el país. De aquí en más, ¿qué hay programado así en cuanto a promociones? Promociones, fundamentalmente, estamos ya orientados a trabajar lo que es Semana Santa y, obviamente, el invierno. Tenemos distintas acciones conjuntas con el Cerro Chapelco programadas, y, en principio, nuestra asistencia a lo que va a ser, en el inmediato, a la rural de Junín, la rural de Neuquén, estamos viendo la posibilidad de ir, finalmente, a Expo Agro, buscando financiamiento por parte de la Secretaría de Turismo con distintos sectores privados, y a la asistencia a distintos eventos a nivel nacional e internacional. Se nos viene Veras Toas, se nos vienen ferias en Chile, y después distintas acciones en conjunto con Neuquén Tour y el Ministerio de Turismo. Para lo que es la baja, ¿se está trabajando en apuntar un poquito también a esa parte? Sí, fundamentalmente, nosotros la baja la atendemos con eventos, para nosotros el turismo de reuniones y eventos deportivos es fundamental. En abril tenemos el Patagonia Run, a pocos días también del Patagonia tenemos las Olimpíadas Legislativas, donde más de 1.500 personas llegarán a la ciudad de todas partes del país, y después trabajando en distintos segmentos de turismo de reuniones, junto al Buró vamos a asistir a Cocal también, que es el lugar donde asisten los principales destinos, centros de eventos y reuniones del país, y donde esperamos promocionar a la ciudad para la captación de nuevos eventos, obviamente pensando en la baja. Decías que más o menos enero estuvo arriba del 95%, en febrero pensás que se va a mantener? Ojalá, la verdad que las expectativas son grandes, yo creo que llegar a un 95% de ocupación es muy bueno, no sé si lo vamos a poder mantener, si la ciudad va a poder mantener este nivel de ocupación, pero creemos que los niveles van a ser muy buenos, ojalá se pueda alcanzar ese número, pero si no serán niveles obviamente auspiciosos, teniendo en cuenta la cantidad de reservas que tenemos al día de hoy. ¡Gracias!